Que nada sobe Y me cruce de luchar y de guerra y de alemán De estar en la línea en juego y de mesa en la mano No haces tus mil errores, también soy humano Que lo hago donde sea Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video